¡Suscríbete al canal! 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 Some of it has to do with blatant racism against black workers. Some of it has to do with policies on behalf of the different governments and which workers are considered to be better workers in terms of the extent to which workers can be controlled. And there's a variety of different factors at play as well. Some additional factors that explain the rise of Mexican workers and the displacement of Caribbean workers is also the perception that Spanish-speaking Mexican workers are less likely to talk back to their employers and to voice their rights. So this is another factor. In addition, Mexican workers don't have the same social networks as Caribbean workers do here in Canada. There's an extensive Caribbean community in the Toronto area. So if a worker from the Caribbean decided to leave their employer and stay in Canada permanently, they have the social networks that would support them here in Canada. And Mexican workers have not been able to rely on those social networks. Most of their social networks are south of the border. I work in a nursery. I really like to have come to Canada and have had new experiences. I've seen a lot of things that some have liked, others not a lot. But especially what I love is their nature. Their gardens, their gardens. It's a small town, it's not a city, it's a town. And the people, we see it. I think, in my personal mind, I don't have much communication with Canadians. My name is Jean Andres. And I live in Canada. Niagara and the Lake. And I operate a little bed and breakfast out in the heart of wine country. I first got involved with some of the offshore workers about two years ago. Initially, we just had seen one raking next door and helping a friend out. And so we invited him over for a barbecue. We had a number of people over and invited him over. And I was pleasantly surprised. I didn't anticipate that he could speak English because he was Jamaican. And I only heard them speak patois. However, he joined us for three hours that afternoon and we had a lovely time. And in fact, he was quite a storyteller and became a good friend. And his wife called me from Jamaica that winter just to say thank you so much for having him over for the barbecue and just allowing him to be part of our family activities, which I thought was not a big deal. But apparently, it was a big deal to him. And then the following year, I started to volunteer at the church service for Jamaicans and offered to help with music. And in the course of looking for musicians, I had to go to quite a few farms looking to see who could sing, who could play an instrument. And that kind of got me in the door of the homes where they lived or residences, portable housing, whatever. And it was quite an eye-opener for me to kind of bump up against their culture and also see some of what their struggles were firsthand here in my own neighborhood. Up to that point, I thought maybe there was maybe nine or ten offshore workers in our neighborhood. And I was really stunned to find out that there was probably about 75 within a kilometer over the course of a short walk with my dog. So it was a real eye-opening experience for me. If we realize, maybe we have a lot more good things than negative things than negative things. I believe in us because, finally, here we are the workers, we are like a family. The closest to Mexico we have are ourselves ourselves. And if we are attacking each other against each other or if we are bad seeing each other, we can't reach anything. We can only generate more hostility. And I think it's difficult for everyone to leave our families. It's difficult for us to pass a season for eight months. Sometimes you're more in Canada, but you really don't belong to Canada. You come to Mexico for four or five months and you realize that sometimes you don't feel so Mexican. It's like that identity is being lost. It's turning around. But it's the same thing that we are living, transculturalizing. The thing that they all have in common that they struggle with is just the loneliness and the isolation. Some of them have adapted better than others, but I sense there's a real lack of connection with the communities in which they live. And one woman from Mexico that I had met two years ago, I met her through a garage sale I was having. And I invited the ladies back for tea if they were ever lonely or wanted to practice their English, because I can't speak Spanish. But the one lady understood me quite well. And I said, if you're lonely, come on back. And she called me up the following Tuesday and said, can I come over for tea? It was quite forthright, which I appreciated. And she did come over for tea that week and we had the most delightful time. And I asked her about her experiences after talking about her family back home. And she says the thing that she finds more difficult to deal with, even more so than the hard work, is the fact that they are invisible. They are nobodies up here. And that was the hardest thing for her to deal with. And I think that's kind of been reflected by all the offshore workers. It doesn't really matter which nationality they are, but just a sense of isolation, lack of community, and the feeling of being invisible is particularly painful. For the Canadian host communities, it's quite a shame that many times when there are holidays, Mexican and Caribbean workers are the ones that work. And then there are other festivities outside within the community. And many of the migrant workers, most of the migrant workers don't attend because they don't know. They're not invited. So I would, the first thing I would say to the communities in Canada is to recognize, acknowledge the importance of every migrant worker that lives in the community. They don't just work there, they live there. And they should be incorporated in the communities as much as possible. Services have to respond to the needs of migrant workers. It's not enough for a clinic to be open until five or four, or community services to be provided only in English. We need to devise different strategies to reach out to the communities that, the migrant communities that are part of our country and our economy and our society. In fact, the dance is a healthy exercise, which helps us to keep us in good health. Why do I like it? 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 latinas, Salvador, Honduras, Venezuela, pero mexicanos casi la mayoría somos pura gente trabajadora. Que hubiese oportunidad para poder demostrar otro tipo de cosas que nosotros tenemos, pero desgraciadamente o afortunadamente, dígase como se quiera decir, nosotros solo venimos a trabajar aquí, no tenemos oportunidad. Ese baile ni siquiera ensayamos, ni siquiera tuvimos un traje especial como debería de ser. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros somos trabajadores, somos gente que viene a trabajar aquí a Canadá. Pero sí, sí, sí me gustaría que hubiese un movimiento más amplio de parte de los gobiernos a quien corresponde, ayudarnos en cierta forma, ¿no? Esta persona que organiza el grito de independencia, que organiza ciertos eventos, pues ni mexicana es, ¿no? Porque es netamente canadiense. Aún así, nos da el apoyo de, o nos ayuda en poder participar un poco de nuestras tradiciones. Ah, pues ahí hago unas pequeñas composiciones para que más adelante las puedan escuchar. Unos corridos ahí respecto al greenhouse, a las verduras, los tabacos. Y por qué no sobre el consul también echamos un poco de tierra y con gracia para que no se ofenda. Ya me despido compitas, yo ya no puedo cantar, porque si lo sigo haciendo, me tendrán que deportar. Y para entonces mi amigo, el consul va a despertar. ¿Y esto, en qué momento lo haces? ¿Cuándo? ¿Cuándo estás haciendo estas acciones? Cuando ando trabajando, estoy más agobiado, pensando más en la familia. Es cuando me enlace, pienso y reflexiono sobre mis hijos, mi esposa, mis semejantes. Yeah, allow yourself to be curious, to want to learn about their culture. It's so fascinating. And they, I've discovered that probably 95% of the workers come from very small communities back home where they are very well respected and where they're tied in with family and friends. They have a lot of responsibility in those communities. When those communities struggle with hurricanes and severe weather patterns and their homes are destroyed, they help each other out. They don't have insurance or the government to come in and clean things up for them. It's the strength of their community that has allowed them to survive for so long. So for them to come up here and just see everybody running around with their own little lives and not being involved with their neighbor is beyond their comprehension. And I've really, really learned a lot from them. Just in conversation with them and subsequently when I went down to visit them in February in Jamaica, I could see firsthand how important those communities are to them. And I think as North Americans, we can really take a page or two from their survival techniques in their own communities and their willingness to let go of some small things to get the bigger job done. Certainly that has to happen when you've got 12 guys living in a house in crowded conditions all summer long. Well, for six to eight months at a time. And to see how they can survive their personal relationships, their personal issues. And we can't get along in our big houses, so I really give them a lot of credit. Again, whether Mexican or Jamaican. Yeah, it requires a lot of resolve and resilience on their part just to get along as long as humans. En los hospitales es muy necesario, a la vez es urgente, que hubiera médicos que hablaran el español y así pudieran entendernos nuestros problemas de salud. Because again, we're dealing with different cultures here. The Mexican workers are not necessarily familiar with how our health care system works, the same as I wouldn't be familiar with how the health care system works in Mexico or anywhere else. So, they're not necessarily sure what to expect. You know, perhaps are shy. And I certainly know that they are concerned about saying anything that will affect their employability. . en su campo, en los Estados Unidos, se han aprendido en inglés porque se han aprendido. Los niños han aprendido mucho. Los niños, si no hablan español, no hablan español. En el campo, cuando llegamos a ese mundo, en el campo y nos ayudamos, En cuanto a la educación, que el gobierno de Canadá nos acercara a centros estratégicos para poder estudiar el inglés y así poder comunicarnos con nuestros patrones y hablando del sector salud, que en los hospitales hubiera médicos que hablen español para así poder comunicarnos con ellos. Por ejemplo, hoy me encuentro enfermo, no me atienden. En los hospitales donde se supone se debe ir a los enfermos, no se atiende bien a como se debe. Necesita haber un traductor o alguien que pueda ayudarles. Yo por lo menos aquí no quiero enfermarme. Siempre cuando estoy en México me reviso, voy al médico, me hago chequeos de todos aspectos para sentirme más segura y venir acá. Porque sí es difícil que si tú te enfermas llegas a un hospital y que no haya traductores. Tú a veces te puedes quedar con muchas preguntas, con muchas dudas, preguntas que no puedes hacer. So, en Canadá, migrantes que participan en el Programme de Seasons Agricultural del Programme de México tienen acceso a varios tipos de insurance. La primera es la prevención de salud. La segunda es la prevención de salud. La segunda es la prevención privada que recibe, que se paga en cuenta, 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 y la tercera es la compensación, o WSIB, en Ontario. Así que, mientras es una gran advantage de que tienen acceso legal a estas normas de insurance, la problema es que no es suficiente para los problemas de long-term que los migrantes pueden desarrollar. Están realmente más para ser insurances cuando los migrantes están en Canadá. La compensación de trabajo puede cubrir a los que tienen accidentes de trabajo durante el tiempo, pero es muy difícil, en algunos casos, que se paga en cuenta, que una enfermedad o enfermedad es causada por trabajo. Y en esos casos, también, los migrantes no pueden recibir la compensación que necesitan. Con el privado de insurances, RBC, los migrantes pueden recibir algunas limitaciones de insurances, también si tienen una condición de long-term, pero el máximo es $3,500. Y esto no es suficiente para pagar para una enfermedad de enfermedad o cancer. Así que, lo que pasa es que, cuando los trabajadores vienen con estos riesgos de enfermedad o enfermedad, se regresan a México sin long-term insurances. En algunos casos, los trabajadores die, cuando están en Canadá o después de regresar. Y, de nuevo, el insurances no es suficiente para cubrir el costo de la familia para perder su vida. Y, por ejemplo, una mujer, con su esposa en Canadá, se murió como migrantes, y el insurances no solo para apoyar su familia. Así que, ahora, ella, misma, va a ser migrante a Canadá para apoyar sus hijos, dejando ellos sola, sin ningún padre. Así que, realmente, tenemos que pensar en cómo hacer nuestros sistemas de insurances mejor en el largo plazo, más comprensible, para que los migrantes y sus familias sean cuidadosos cuando tienen estos problemas más complejos o más largo plazo. Y ya cuando estoy aquí en México, yo trabajo en la costura, para poder solventar los gastos de las escuelas, la comida y de todo. Yo me dedico aquí a la costura, a vender pollo, a veces también hago pan. O sea, en el trabajo que yo pueda trabajar para ganar un dinero para mis hijos, es lo que yo tengo que hacer. Y me dieron un apoyo de, supuestamente, un cheque de 40 mil dólares. Pero, de ahí lo mandaron a México, yo fui a México, de México me mandaron a Puebla, en Puebla me lo dieron. Después de ahí, tuve que volver a regresar a México, porque no me lo podían cambiar, luego me mandaron otra vez a Puebla. O sea, es un verdadero relajo para que nos puedan recibir el cheque. Me lo cambiaron de cheque, de un cheque en dólares, a un cheque en pesos mexicanos. Y el cheque que me dieron, este, de 40 mil dólares, después me dieron acá en pesos mexicanos, 140 mil pesos, que vendrían siendo como 10 mil dólares. Although, thousands of migrant workers come to work on Canadian farms annually, we just don't have the infrastructure to be able to provide them with all the services that they need. When we think of the health system, for example, we have a really good health system in Canada. However, it tends not to have adequate services that would be directly the needs of temporary migrant workers, such as things like translation, or also adequate knowledge in the areas, in rural areas in particular. There may not be doctors who have adequate knowledge of the temporary migration programs, of the Seasonal Agriculture Worker Program, for example. And also, many might not have, or in rural areas, you'll find it difficult to find doctors who might specialize in workplace, or in labor-related health issues. And also, at the same time, when we think about housing, there's a lot of housing for migrant workers is built, sort of designed to be temporary. And what happens is, especially in farms that have seasons, or who have greenhouses, for example, you may have lots of different workers coming through in different periods of time. The housing may often be overcrowded, poorly ventilated. It's built with the expectations that workers will only be coming for a short period of time. But what the reality is, is that often these houses, at the very least, workers will be living in them for up to eight months, and then often in various cycles throughout the year. And we also know from our research that for many of these temporary migrants, this migration isn't temporary. They come back to those farms year after year for eight years at a time, and some up to 17 or 25 years at a time. And for them, it's not temporary at all. It's their home while they're in Canada. Where we live, the house is not stable and not in good conditions to live in it. That house was like a garden. They put tables, they put triple-I, the walls are made of barrows, they are littered with barrows and they have triple-I, and they are the trousers. and they are the ones that they have to live outside, in a stone, when they can't go inside. We are 13 people, there are a nest of rats, they have been killing rats. It's a thing that one comes and sees how things are, and they realize. The house is reviewed before the workers arrive. There is a review. In fact, the review is done. They don't have the obligation to review it in the consulate. We are revisiting it. It's the municipality, it's the municipality, it's the municipality that does the review. When we have knowledge of a report that a house is not attached to the rules established by the province, then we have the Department of Health and Health of each municipality. Every municipality here in Ontario, at least, has a notification that they say that there is a complaint, they send a inspector to verify if they comply with the minimum standards of the province of Ontario. because they are not only the size of the house, they have to do with the quality of the water. We are not able to see if the water is contaminated or not, the temperature within the house. In fact, this type of things they deal with the technical elements, but we are not. So, we are avisating to make sure that they do the verification. That if it is necessary to talk with the Canadian government, with our Mexican government, that we can improve a little bit the house, more than nothing. That the workers have a good house for a good house, for a good house, for a good house, a good house. for a good house for a good house, for a good house. For a good house. for a good house. if the owner has benefits from the workers, we can also invest a little bit in having two or three many more houses to not be that surrounded. Because sometimes we need a little bit for a little bit of space. En lo que ha tocado a mí en donde he estado, pues afortunadamente hemos estado pocos, pero he visto farmas, compañeros míos que he visitado, amigos míos, que en un cuartito de seis por tres o cuatro por cuatro viven seis, siete personas. Hay veces que sus camas están en mal estado. Some of the situations, though, with the housing were not cosmetic and could be easily remedied, but because of lack of relationship with a farmer, I didn't feel I could go there and just ask him how he could let these men suffer in the heat the way he did. Obviously, it's been a farm that's been around for a number of years, so I could no longer sleep at night, especially in the summertime, knowing that they'd be sleeping in temperatures of 40 to 45 degrees after working a 12-hour day. Having a sleepless night and having to get up and do it again the next day, that was really disturbing for me. Some farmers I know that are very generous people in their personal lives. It's like a blind spot. They just don't see it. And I think they just don't, like perhaps with the housing conditions, they don't put themselves in the situation of what it's like to have a shower when the temperatures are freezing and there's no heat in there. Or what it's like to live in a place where there's a hole in the roof and the mildew keeps creeping up the walls. They're not ever in there. They're not involved with the lives of their workers for whatever reason, and so they don't see the conditions that they're having to live with. Often when migrant worker issues are debated among the Canadian public, there's a tendency to demonize farmers. Certainly there are farmers that are exploiting workers in terrible ways in Canada. This is certainly the case, and those farmers deserve to be demonized. But I think it's also important that we consider some of the global changes that are taking place as well in food supply chains and the competitive environment under which all agricultural producers are working. So within this highly competitive environment, employers of agricultural workers are forced to cut costs as much as they can to exert control over their labor supply, and often who ends up paying the price is the workers themselves. Conozco a varias canadienses que son muy solidarias y que están dispuestas a enseñar inglés. Yo estoy yendo con dos, con un hombre que se llama Donald, ya es muy viejo, y él es muy agradable, está dispuesto a enseñarme, es mi maestro. Yo lo admiro mucho, yo lo admiro mucho, yo lo admiro mucho, a pesar de que él no habla español, solamente inglés, pero es muy sensible. Y también tengo mi maestra que se llama Gary, con ella comparto literatura, leemos poesía, en inglés y en español. Estoy aprendiendo, es poco lo que mis avances, pero me siento contenta. Yo sé que es muy lento el aprendizaje para mí, algunas personas quizás es más rápido. Yo me siento que necesito estudiar mucho. Pero lo poco que estoy experimentando acá me ha servido bastante y a eso le estoy agradecida, a las buenas cosas que hay en la vida. Incluso en México hay cosas muy lindas y cosas también no tan lindas y aquí en Canadá. Voy a un centro de apoyo al inmigrante. Lo menciono porque es importante para mí, ya que ahí conocí a mi maestra también de inglés y también está muy dispuesta a enseñar la lengua, pues para que por lo menos aprendamos a pedir lo necesario cuando vas al súper. Y bueno, allá en México nos dijeron que era un patrón bueno el que nos tocaba, que no nos portaron mal, porque era casi uno de los únicos patrones que eran buena gente y todo. Que lo cuidaran, también uno portarse bien con él. Y ya llegamos aquí, la casa ya estaba nueva, nosotros no vivimos en las trailas como ellos. Cuando llegamos decían que las trailas ahí estaban enfrente, aquí atrás de la casa. Y decían que los que vivían mal ahí, pues la casa, la trailas muy angosto. Y luego vivían en camas así literas. Y pues a nosotros ya nos tocó lo mejor aquí, casa nueva. Hay camas, colchones, vivimos tres en cada cuarto. Tenemos cada quien un departamentito para tener todo, un cajoncito para usar cosas, con candado, pero yo no le pongo. Y ya tenemos lavadoras, cuatro lavadoras, tres secadoras. Tenemos baños, son como doce baños. Tazas de regadera, digo, regaderas para bañarse. Tenemos como unas catorce o doce también. Y luego ya pidieron una mesa de billar y como ya de un, como al año no la trajeron. Y ahorita están por, unos pidieron una mesa de fútbolito, pero no la han traído, no creo que la traigan. Y pues aquí nos atienden bien. Tenemos todo ahí, nuestro break, compramos, tenemos tres hornos. Tenemos como uno, dos, tres, cuatro, como cinco refrigeradores. Ah, tenemos un huerto aquí atrás también, que lo cultivamos entre todos. También unos no participan, pero ahí va con todo. Y pues nos ahorramos un dinero ahí. Porque ahorita tenemos mucho jitomate, de lo que cosechamos ahí. Ese jitomate es el que cosechamos, este y este. Y chiles, chiles verdes también cosechamos ahí. De este todo, ya no, ya no pagamos, digo, ya no compramos eso. Ni tomate. El tomate tenemos un refrigerador lleno. Que aquí hay todavía como cuatro bolsas de tomate del año pasado. Y aquí está este del año, de este año. Y este es para el año pasado, para el año que viene. Y todavía nos falta que cosechar más. Y allá tenemos todavía más chile que tenemos que cosechar y todo. Pero nosotros ya nos vamos el martes. Y ellos ahí se quedan. Y pues el patrón también nos tiene una contabilidad para todos. Y cada que se va uno hace cuenta de la comida, porque también se ahorra todo y se les da una cantidad. A los primeros que se fueron les dieron 150 dólares. A los segundos creo que les dieron 250. Al tercer viaje les dieron 350 de lo de su comida que les fue quedando. Y nosotros hasta ahorita no sabemos cuánto nos toca. Pero yo creo que nos va a tocar algo, porque el jitomate y la cebolla tenemos como un mes pasadito que no compramos. También eso, por ese lado está bien. Y luego nos dan 100 dólares de gratificación del trabajo. Y nuestras vacaciones, todo bien aquí. Yo veo que todo está bien. Los trabajadores mexicanos han tenido un impacto significativo sobre la industria hortícola en Canadá. La mano de obra mexicana no solo ha mantenido algunos sectores de la industria que están enfrentando problemas, pero han ayudado a otros sectores a competir en mercados globales. Por ejemplo, hay sectores que han estado enfrentando muchos problemas, como las manzanas. Y la mano de obra mexicana ha contribuido a mantener este sector. Pero también en la industria de la producción de vegetales de invernaderos. Por ejemplo, pimienta morrón y jitomate y pepino. Estos sectores han podido competir en los mercados globales y competir muy bien. La región de Niagara es un área rural y hay un número de diferentes tipos de actividades de agricultura. Estos sectores que se encuentran aquí, principalmente vineyards y árboles y árboles y árboles, pero a menos. El demanda para los trabajadores es muy alto en la región. Pero, por supuesto, es un pequeño, un pequeño, un pequeño área, porque es rural. Y lo que encontramos es que es difícil de tener trabajadores y Canadáneos que trabajan la temporada con nosotros. Y que van a volver año tras año. Los trabajadores se encuentran con México y México, los trabajadores se encuentran con los trabajadores que realmente necesitan. Estos trabajadores se encuentran durante el año de octubre y hasta el año de octubre y hasta el año de octubre. Entonces, todos los trabajadores que nos reconocen son un gran sacrificio con sus familias. Estos trabajadores se encuentran con ellos durante ese periodo durante ese periodo con mostly telecomunicación. Y hemos set up Skype para que puedan hacer contacto a casa. Pero, es un tiempo para ellos para que estén fuera de sus familias y fuera de México. Así que agradecemos eso y tratamos de hacer su vida más confortable como posible. Estos trabajadores se encuentran con este programa como un programa modelado porque, economía, es un gran gran successo para los países participantes. Yo le agradezco a la gente a pensar en el hecho de que esto no es solo sobre la economía, es también sobre los humanos. Es sobre la vida, y no solo de los individuos, sino de las familias que están cambiando por su inmigración. En algunos casos, están profundamente impactados y harmados. Y realmente tenemos que pensar en qué necesitan de estos trabajadores en Canadá. Sí, quieren trabajar muchas horas, sí, quieren ganar dinero para sus familias. Pero nadie puede trabajar siete días a la semana, 15 horas a día y no necesitan social tiempo y no necesitan afectación y no necesitan de apoyo y no necesitan de comunicación con sus familias. Así que es muy importante tomar estos efectos humanos en cuenta. Por ejemplo, si un trabajador se está enfermo y es muy enfermo, tenemos que encontrar un sistema de apoyo para el trabajador en un lugar seguro para que el trabajador se esté en un lugar seguro, o, ¿verdad?, o, no necesitan de la familia de trabajador en el lugar seguro para que el trabajador se esté en un lugar seguro. Entonces, ¿verdad? Lo que necesitamos pensar en los efectos de los trabajadores de trabajadores de su familiares. De los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de su familiares, de los hijos de su familiares, y de los wives de los hijos de su familiares en el absence de su familiares y demás. Estas son problemas muy profundos que llevan algunos de los trabajadores a alcoholismo, a depresión o simplemente a marital frife o a dificultades en sus relaciones con sus hijos. Así que este programa tiene todos los efectos de no-economía económica que no consideramos cuando llamamos a model migración program. Y es muy importante ver la humanidad de este programa y no solo la economía económica. Los canadienses también podrían jugar un rol en asegurarse de que los migrantes en sus comunidades, que sus derechos sean respetados. Por supuesto, el programa tiene problemas en que hay muy poca revisión federal y provincial de los empleados de los trabajadores migrantes. Y creo que los canadienses podrían jugar un rol en actuar como los detalles de los migrantes en sus comunidades. México tiene que colaborar más con esto. De parte del consulado o la comunidad hispana de aquí. Porque hay muchas organizaciones que nos ayudan aquí. Tenemos que involucrar, tenemos que trabajar más juntos. Bueno, para los trabajadores, me gustaría agradecerles a ser pacientes con nosotros. Los norteamericanos, los norteamericanos, son slow learners en materia de comunidades, creo. Y yo diría que cuando están en línea en el banco o en el barco o en el barco o en el barco, no se preocupen de hacer contacto y decir, hola, es un buen día hoy. O si ves a alguien con un paquete de comida, diría, ¿cómo se cocó eso? Hazle una pregunta. No se preocupen de engajar. Porque hay algunos de nosotros que están trabajando en el otro lado, que nos ayudan a engajar a la gente a engajar. Si ves a alguien, decirle, gracias por venir. Y vean oportunidades donde puedes socializar. Puedes ir a la pequeña empresa que sale mexicanos. O... Sí. Vengo a las servicios de la iglesia y pongo cómo puedes involucrarse. Pongo cómo puedes ser mentores de alguien para aprender cómo convertirse a su amigo. Si eres lento, hay muchas oportunidades para trabajar voluntarios, donde hay oportunidades naturales para hablar y amistad. Nosotros, la Unión de los Trabajadores de la Alimentación y el Comercio de Canadá, está aquí para apoyarlos. Yo, que soy también emigrante, he hecho el acto de migración como lo hacemos todos, por necesidades económicas, por tratar de mejorar nuestra vida, mejorar la vida de nuestras familias y nuestras comunidades. En este proceso, no tenemos que sacrificarnos más de lo que es necesario, que es hacer un trabajo honesto y competente. No tenemos que perder la salud. No tenemos que perder nuestros derechos humanos y laborales. Muchas personas en el proceso le dirán que ustedes no tienen derechos. Están equivocados. Tienen los mismos derechos que los trabajadores canadienses. Y nosotros, la Unión, los centros de apoyo, las organizaciones comunitarias, las organizaciones religiosas, estamos aquí para asistirlos. No tengan temor, pregunten, infórmense. Son ustedes los que tienen el derecho a la información y de decidir qué hacer después. Si tienen problemas en el trabajo, si tienen problemas en la comunidad donde están, si tienen problemas de vivienda, todo tiene su solución. Pero siempre hay que comunicarnos, informarnos y después tomaremos acciones de acuerdo con todos los compañeros y compañeras. Nosotros nos comprometemos con ustedes de apoyarlos. Somos todos trabajadores, tanto sean mexicanos, del Caribe, de Guatemala, de Honduras o de El Salvador. En addition to increased federal oversight of employers, of migrant workers in Canada, it's also important that migrant workers have a path to citizenship status in Canada. There are migrant workers who have been working in Canada for 20, 30 years and have no way of ever applying for Canadian citizenship, any chance of ever becoming Canadian citizens. And I think that migrant workers should have that option, that after a period of time they could apply for citizenship in Canada. I endorse the slogan, good enough to work, good enough to stay. The moon was shining bright When you called me late that night Said the money's on its way All will be okay All will be okay You promised to me That you would never leave me You'd always need me You'd never let me go But there it was dark that night And you didn't see him coming Now you lie beneath the willow tree Laced with flowers and memories Why did you say Why did you say that you would always need me You'd never leave me You'd never let me go 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 Now I take your place Working for our future Every year I go Every year I go To see the tree Where they took you cruelly from me I need you to know I need you to know That I will always need you I'll never leave you I'll never let you go I need you to know That I will always need you I'll never leave you I'll never let you go Never let you go I'll never let you know I'll never let you know ¡Gracias! 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 ¡Gracias!